Ante el cierre de los consultorios particulares, los habitantes de Coatzacoalcos acuden con mayor frecuencia a los médicos de farmacias ubicados en diferentes puntos de Coatzacoalcos. Esta es otra de las consecuencias de la pandemia del COVID-19, y es que ante el fallecimiento de alguno de sus colegas, los doctores en la ciudad han optado por cerrar sus consultorios y algunos muy contados ofrecen citas por teléfono, señalan los habitantes de la ciudad. ¿Y qué puedes protegerse? Al no poder acudir a ellos, visitan los consultorios de las farmacias, donde atienden hasta tres doctores por turno, sin embargo, se observan más de 20 personas haciendo fila y en lista de espera, mientras que acá hay sucursales que solo cuentan con un doctor, es difícil guardar la sana distancia cuando son más de 20 personas esperando, pues algunos buscan sentarse en las pocas bancas disponibles o cubrirse del sol. Y es que en Coatzacoalcos, al menos tres doctores con consultorios particulares han fallecido desde el inicio de la pandemia, uno de ellos confirmado por coronavirus, a quien sus pacientes le rindieron un homenaje, nos referimos a Héctor Moscoso Ramírez, mientras que otros especialistas han confirmado que dieron positivo a la cepa en los últimos días.